de la Escuela de Musical número 3, distrito polar 17 y número 2, distrito polar 18, del Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad. Como ustedes se han observado, la plena está entregada por jóvenes músicos que bajo la dirección y arreglos de la profesora María de los Ángeles Mayadares nos van a hacer escuchar algunas de sus obras que han preparado para este aniversario del Club Portugués. Comenzamos con la abertura del hotel de Gioqueño Rossini en el año 1792 y fallecido en el año 1868. Gracias. 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 Gracias.